Hoy 11 de la noche, promo de lo que vemos hoy, primero. Lo de vía. ¡Policía, policía! ¡Salve, salve, salve, salve! ¡Cuidado! Y ser testigo fue el comienzo del fin. Pensó que lo iba a la fanada, por eso salió corriendo. Disparame. Disparame ahora. A mí me parece que vos tendrías que consultar a un psicólogo. No necesito ningún psicólogo porque ya te tengo a bote, psicóloga. Ahora debe decidir. Condenará a un inocente para salvar a un culpable. ¿Ratifica o rectifica su testimonio? Santos y Pecadores. Televisión por la Justicia. Hoy, a las 11. Canal 9. Yo pudo contar, ya que bueno, ahí vamos, ahí está, este... Rolfo Cela, un grande. Cela. ¿Tiene que salir? Aunque los responsables no puedan. Yo pudo contar que casi todos los casos están inspirados, casi calcados de hechos reales, que es, por supuesto, por un acocho legal y demás. Pero esto es la vida misma. Cuando la justicia se la gambetea, se la manosea... ¿Cómo vamos a ver, Bernardo, en qué hace Gastón Paul, por ejemplo? Gastón es un tema que se ha tratado muy poco en televisión, que en realidad es un caso económico de la época de la dictadura. Ustedes saben que hubo muchas empresas que, más allá de la represión o la persecución política, hubo persecución económica. O sea, gente que fue... Bueno, Gastón hace de eso. Es un abogado que justamente investiga un caso de este tipo. Mirá vos. Ahí veíamos lo que... Bueno, hay un trailer muy interesante, porque aparecen casi todos grandinete haciendo... Bueno, Raúl Rizo, Lorenzo Quinteros, Marcelo Mazzarello... ¡Qué guapo! ¡Adrián Navarro! Marilu Marini, Alejandra Freire, Mónica Galán, Facundo Spinoza... No era en caso, que arranca y cito. Liporache, Liporache que hace un... ¿A ver el trailer? Liporache. Liporache. Ahí veíamos a grandinete. Llega la serie que completa la trilogía más premiada de la televisión argentina. Santos y pecadores. Televisión por la justicia. Esto es un caso que ocupó páginas de diarios hasta hace poco. No importa, es una forma de mostrar cómo a veces la justicia se manipula. Pedimos la voz de alto. ¿El tipo qué hizo? No paró. Pensó que le iba a la panada, por eso salió corriendo. Disparame. Disparame ahora. Fabián Arenillas, un genio. Sí, señor, doctora. Pequeño Dragón estaba jugando en la puerta de su casa. Acá está Gaetane, ¿no? Un gran capítulo. Y esa niña... Increíble. ¿Hola? Sí, claro, por supuesto, ¿pasó algo? Bueno, mira, quería hablar con vos porque hoy vino a verme la mamá de Mateo. Y, bueno, me contó un episodio raro. Bastante inusual para la edad. A mí me parece que sería bueno que consultaras con un psicólogo para chicos, ¿no? Anita se mostró muy interesada por las actividades que yo le presenté. Limpió lo cual como punto de partida. Si es un secreto malo, algo que te lastima o te hace mal, es hay que contarlo, Dani. Pero yo estoy segura. Una actriz increíble. ¿Y el psicólogo también? ¿Cómo se llama? Yo no me acuerdo. Ah, no, ¿y entonces qué? Divina, divina. Lo pienso fríamente. No, no te van a decir. Es muy jodida. ¿Vos sabés que es muy jodida? Te pueden investigar a fondo, te pueden hacer mierda, te pueden saltar a la nena. Es una amenaza. Y Romina está increíble. No, no, no. Es una amenaza. Bueno, actriz Romina Gaetani también. Y esto, esto... Ay, pone un cachito del juez. El juez se van a reír. Aparece. Mirá, mirá, mirá lo que es eso. Entra al juzgado escuchando a Fran Sinatra. No le importa nada. Mirá, 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 mirá. Los jueces de la Nación estamos en falta con este detenido. Vená que le dice, este expediente tiene tres años, pará un poquito. Espera un poquito más. Esto pasa todos los días en tribunales. El día de hoy vamos a desconectar todas las computadoras. Una hora por día. No llego a comprender. Instalé una luz como en la radio. Cuando se apaga así, quiere decir que pueden entrar. Nada, una locura. Y los expedientes se han destituido por esta denuncia. No es tan importante que estaríamos presentando. Mirá, los expedientes. Esos son los expedientes. Un terrible precedente. Otro actorazo, ¿eh? Bueno, un lujo por el canal. Es que tenemos esto a partir de hoy. Once de la noche. Buena ficción. Buenas historias. Pero me tocó leer un guión. Qué bien escrito lo guión. ¿Quién es Salmerón? Salmerón. Impresionante. Salmerón, un abrazo grande a CEL, a todas. La verdad, y gracias a ustedes por este espacio. Y ya en la Cábala, el año pasado ganamos 12.000.